Hola, mi nombre es Alberto Iber García y a través de este mensaje quisiera hacer un llamado a la no violencia. Los cubanos somos una familia caballero, una gran familia que siempre se ha caracterizado por su alegría. Aún en los momentos más difíciles, las dificultades siempre las enfrentamos con una sonrisa, eso es importante. Son momentos difíciles, todos lo sabemos, pero en momentos así una familia no se rompe ni toma el camino de la violencia. Al contrario, en momentos así una familia se une, conversa, se escuchan opiniones y se buscan soluciones. Un beso y un abrazo grande para todos los cubanos.